Hola gente, pues este va a ser un nuevo video al cual se va a tratar que estamos aquí en Guadalajara y venimos a visitar el Museo de Cera. Yo tengo, uh, digo que más de 10 años que no vengo, unos 9, 10 años, si no me equivoco. Y pues trajimos al pollito musical al Museo de Cera, ¿va pollito? Musical. Chachau, ¿cómo? Chau. Así que aquí les comparto ya que entremos y vamos a ver si sigue igual o si algo ya le cambiaron. Mira gente, ya llegamos en el Museo del Increíble, aunque usted no lo crea. Aquí está Chucky. Aquí está Chucky, pollo. Sí. ¿Dónde? Aquí adentro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tomarnos una foto, ven, tú y yo. Mira, mira la que tienes atrás, mira. No que es muy hombre, tú. No que es muy hombre. Chicos, puede ser el primero que vamos a entrar al Museo de Cera. Mira, pollo. Uy, que no quiere entrar. Mentira. Mira. Mira, Guillermo del Toro, mira. Mira. Eugenio Derbez, mira. Mira, el pollo. No te de miedo. No te de miedo. No hacen nada, pollo. Mira, Nicole, no sé qué. Alejandro Fernández, mira. Mira, Alejandro Fernández, mira. Y Vicente, mira. Mira cómo está. Eh, Jay, suéltalo. Agarra al Mario, agarra al Mario, agarra al Mario, agarra al Mario, al Josué, agarra, agarra. Elvis Presley y Marco Antonio Solís, el buque. Mira. Mira, la morrita, mira. Mira, la morrita, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. No te pasa nada, loco. No, no, no me meto. Pero mira, conmigo. Me ha venido el caldo. Ey, agarra al Mario porque vas a tumbar al Paul con el bebé, pollo. Agárralo, Mario, tú. Miren, este no sé ni en su casa los conocen, tú. El broso. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo? ¿El Vitor? El Pito, el Pito, el Pito. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el Pollo? El Vitor, el Pito. Jajaja. Mira. El Vitor no hace nada. El perro es bravo. Ellos son muñecos, como un muñeco que venden en el súper. De plástico. De plástico, es puro plástico, tú, pollo. Mira, tócale la mano, Josué. Mira. Ellos no hacen nada. Ellos, te digo, ¿qué los hacen? De cera. De plástico. De plástico. Ven tu, pollo. Mira, el perro, mira. Mira, Coco, ¿nunca miraste esa película? ¿Eh? Mira, mira este. Miren, ¿este quién es? No, hombre, nunca lo había visto en mi casa. ¿Qué? Me traje enverdeado. Volteo para la foto y sonríe. Ay, yo volteo y estoy prendiendo un flash y... Recibado. Yo también pensé que era de verdad. ¡Sonríe! Te voy a tomar una foto. Ya, ya, dime. ¡Sonríe! 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 ¡Mire Mario, Mario! ¡Qué Mario! Miren, Octavio Palozano. ¡Ay, mi tata, esto! ¿Este quién es? Este no se está nada bien cambiado. Este de corona. ¿Por qué? Se viene bien cambiado este. Ajá, ¿sí? Bill Gates. No. ¿Qué? No. ¿Quién, ni al baño. Mira, ahí está el baño. Mira. Frida Kahlo. ¿Dónde está el trum? El Felipe Calderón El novio del viejo del taxi Andrés Manuel López Obrador Oye, están igualitos El Trump, el Trump Obama, Obama, Obama me caía bien ¿Cómo está, oigan? ¿Cómo está? ¿Cómo está, oigan? ¿Cómo está, oigan? ¿Ira? Vamos a entrar a misa, vamos a entrar a misa, pollo, ven Dios, Ira ¿Qué onda, Josué? ¿Y ese? Ira en Juan Pablo II, Francisco y Benedicto no sé qué número, San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe ¿Qué onda, oigan? ¿Qué onda, oigan? ¿Qué pasó, oigan? Cuenta que tiene una buena pegada Mira, esta tiene una mendiga chichota, güey ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice esto? Lolo Mira, la vamos a morder, la vamos a morder ¿Ira el luchador, Ira? Sí, oigan, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es este, Mario? ¿Dónde la foto con él? Mira, este es Pedro Fernández Y ella, María Rojo Oye, ¿qué onda, oigan? Oigan, bien reales, oigan Oigan, díganle que no hacen nada, son monos Emiliano Zapata y Francisco Villa Mira la pistola, mira Lázaro Cárdenas Francisco y Madero Ay, viejo, parece tapón de alberca Mira, José Miguel, ¿qué andas haciendo aquí, mijo? Miguel Hidalgo y Costilla Vamos a entrar a Viaje Fantástico Mira, los deportistas, coño Mira, chicharito, coño Mira, ahí está, Ira ¿Todo se ha hecho, no, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Poyo, mira, coño! Mira, ¿quién? Ahí, ahí Venga, va, va, va Venga, va, va Venga, va, va ¿Dónde está tú, allá, Mario? Acá No pensamos, no pensamos en la mano, pues Toma otra otra conmigo, mira Así Vueltea Levanta las manos, así con chicharito Levanta las manos con un chicharito Míralo las manos, Ira, las dos Mira, cuando mire los dos, mira Listo Mira Mira, ¿ves, Ira? Sí, lo va a hacer Ponte ahí, María El cautermo blanco Hace mucho menos El Hugo Sánchez Vámonos Mira ¿Quién es Ceci? Pérez, pérez Báilale A ver, tú baila como Michael Jackson A ver Pollo Pollo Baila como Michael Jackson No, aquí baila tú Aquí baila Mira, se parece a ti Michael Jackson, mira Puros artistas, mira Justin Bieber Bono Tyler Lady Gaga Ay, qué feo este Ramadona Bono Mars Y Pitbull Qué bonito, mira Miren, qué bonito La Blancanieve Spider Harry Potter Dobby El Chavo del Ocho Elmo Ahí va con elmo Siéntate en la barca Pollo Chucky Mira ahí enfrente Ay No, me lo azote al pollo Mira, mira Que está ahí No, dice que no 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 Párate aquí Mira lento Mamá Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente No, no Este arbollito le da miedo a todo esto Que ustedes digan Es de mentiras Má Corre Yeah Mira Mira Que diga el pollo Cruz, cruz, cruz Que venga el diablo No, cruz, cruz Que venga No, cruz, cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús A ver, di Di pollo Vale, sí Es cruz, cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Que se vaya el diablo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Se te va a salir el corazón Pollo Que tienes No Corazón Se te va a salir Ahí ¿Dónde lo tienes el corazón? Aquí Aquí ¿Pero por qué lo tienes así? Pero ¿Dónde te dio miedo? Ya ¿Ya no te metes? Sí ¿Ya no te vas a meter? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira la muchacha Y ahora se hizo su mano de cera Mira Se te va a salir el corazón Pollo ¿Qué tienes? No Corazón ¿Se te va a salir? Ahí ¿Dónde lo tienes el corazón? Aquí ¿Aquí? ¿Pero por qué lo tienes así? Pero ¿Dónde te dio miedo? Ya ¿Ya no te metes? Sí ¿Ya no te vas a meter? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira la muchacha Y ahora se hizo su mano de cera Mira 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 Primera abierta Métela al agua fría La cera ya está un poco caliente Y me voy a meter un poquito Sin moverse ¿No? Además le voy a dar unas capas de cera A tu muñeco ¿Ok? Se van a ver hasta las uñas Miren las puntitas de las uñas Sí, las uñas Sí, las uñas Está caliente ¿Está caliente? ¿Sí? ¿Sí está caliente? Sí Está caliente ¿Cómo la vas a hacer? Hermano Quiero hacer así igual ¿La quieres hacer pollo tú también? Sí Pero está caliente Pero está caliente Una vez que te doy la No la voy a mover ¿Qué me voy a mover? Está muy caliente ¿Qué me voy a mover? ¿Otra vez? ¿Por qué te enropeó también la venta? ¿Qué? No me sientes tanto ¿Ya se te mira blanca, blanca todo? Pues está bien ¿Tienes un recuerdo para que te va a quedar? Sí, aguanta el pollo ¿La quieres hacer pollo? ¿Seguro? Sí No, quiero que después diga Ay, está bien caliente Está bien caliente Dice el mayor que sí El día es macho Está muy caliente Ya no se siente ahí Ya no es la primera Ya no, segundo Este ya te la dejo un poco caliente Este parece que tenéslo, ¿ok? Aún aquí Te va a ganar ¿Qué forma vas a hacer? Ahí va para allá Ahí va para allá Aunque sientes flojito No intentes sacar la mano Ni muevas los dedos, ¿ok? Y ahí he lo sacato Y ahí el acogedor ya a todo el color que tú quieras Pueden hacerla en pareja o de forma individual ¿Cómo que vaya? Se estraiga contigo A ver si te gusta ¿Puedo arrojar entonces? Sí, ropa ¿Quieres mochita? ¿Quieres caminar? No hay nada ¿Qué? No hay nada, machín Me pones Me pones Talada, esa es talada ¿Tú ahora se la pones pollo? ¿Cómo lo hago con él? Ahorita te digo cuando veas la figura Tienes que aguantarnos ¿Es tu figura? ¿Te la metas la otra figura? Los dedos como tú... Corcido los dedos ¿Tienes los dedos? ¿Cómo quieres la mano? No, así no Igual chicos, tiene que ser la figura más fácil que la pueda mantener Porque no la puede, no la tiene que mover No la tienes que mover pa' nada ¿Eh pollo? Bueno pues, haz así Haz así, así Así No la muevas pa' nada No, no la tiene que mover pa' nada Porque si no, no sale O apriétala ¡Métela! Ayúdame a bajar Métela Métela mano Igual que aquí Igual que aquí ¿No quieres entonces? No, quiero ni Métela pa' yo Oye, espero no que querías una de esas Es como la mía Lleva agua en media hora Se la vas a poder tirar Es para que la acera termine de endurecer Y se te recomienda rellenar con yeso Para que te dure más tiempo Ah, sí Te tienes que aplastar ¿Ok? ¿O qué es el? Y el pago se le da a qué lado Ok Apaga ya Chicos, pues el pollo se arrepintió No quiso Oye, pero tan bueno que estás De que a ver Yo quiero, yo quiero ¿Qué te dio miedo? No crema, no había ¿Pero qué te dio miedo? Que me queda No te quema No me voy a ir a la mona sur Aquella Es como te bañaste la noche Esa me vale ¿La quieres? Sí ¿Te compro la máscara? ¿Y qué vale? ¿Eh? ¿Y qué vale? A ver, ¿me puede enseñar la máscara de payaso? Sí, de Chango Sí, igual la tengo de este lado Ah, acá está, mira A ver ¿Qué? ¿Pero la quieres ver? No, que sí Póntela, pollo Póntela 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 ¿Póntela? Póntela ¿Póntela? Es pollo musical, díle Dile, pollo musical, díle Chachao, dale Póllo musical, chachao Mira, mírate acá, irá Ahora vamos a otro tipo de museo Vamos a ver qué tal El primero le dio mucho miedo al pollo Este, vamos a ver qué tanto miedo le da Así que, amor Oye, que chaparritos están estos, ¿tú eras? Que chaparritos, ma. Mira. Vámonos, pollito, vámonos. La integral de azúcar. Tira el transforming. ¿Quieres una foto? No, nada. Pasa y toma tu foto con Johnny Egg. ¡Miren, hay más! ¡Miren! 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 ¿Qué? ¡Miren! 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 Mira, pollito. ¡Miren! Caza de misterios, mira, pollito. Mira. A ver, descarga, le mete la mano. No se quita. ¡Casi! ¡Agarra la culebra! ¡Agarra la culebra, agárrala! ¡Ay! No hace nada, dice. ¿Qué hace este? A ver, Paul. Tómate la foto, dice. Ponte, ponte. ¿Pero cómo es? Así, pon los ojos. ¡Tómate la foto! ¿Qué? ¡Ay, los ojos te doy! ¡Ay, no! A ver. Ponte, ponte. A ver, ponte, ponte a Jaimejo ahí. A ver, así. ¡Mira! ¿Qué dice aquí? Escucha antivampiros. ¡Mira! ¡Malo de Wilkampter! ¡Tú hay un huevo! ¡Lleva el número un huevo! ¡Tú agárralo! ¡Aquí doy de los toys! ¿Qué tal? Así vamos a dejar, vámonos. ¿Vaís a los baños? ¡Sí! ¡Va, Kaira! ¡Está abajo! A ver tú, Cuyo, bájate. ¡Bájate! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas, Cuyo! ¡No te muevas, Cuyo! A ver, dale tú y lo muevo. ¡Y hay que bajar, bajen todos corriendo! ¡Y hay que bajar! ¡Bajen todos corriendo! ¡Murten en grande! ¡Diviertete armando un sistema TEN grande! ¡Me choque la mano! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Está padre! ¡Esto nunca había entrado! Mundo miniatura Mira, te come Mario, ponte aquí Pon la cara aquí Pon tu cara ahí Ponte, ponte Mario Voltea pollo Mira, están acostaditos Con la mano No, pollo, no Espérate Miren, así es de este lado Y de aquel lado, enséñalo ya De este lado, ponte aquí en esquina Acá Quítate la bolsa A tu pedapol A ver, dale Mete balomero ahora A ver, métete pollo Métete A ver, pollo, métete pollo Va a este lado primero Ya no va a comer, pollo Miren, patomero Yo y Josué Miren, chilo Miren, se parece al gordito Y se descubre cuántos amigos necesitas Para igualar el peso 485 Hay que subirnos todos Suben sentados Súbete, pollo Súbete, Josué Josué Mira, es el pollo El mare, Josué Paul, Valdomero Y yo ¿Cuánto nos faltó Para alcanzarlo? 100 200 kilos Está chilo No tiene que 1 2 3 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 de quien esta chilo miren gente si tienen la oportunidad mira donde podemos esperemos mira hermano le dolió mira que yo no eres hombre mira mira el cuarto infinito infinito pollo a ver diviértete miren ahí estoy yo apura siluetera ya me voy cuarto infinito wow que padre que pollo que pollo no 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 bien chicos aquí nos vamos a subir a esto no quieres ir tu arriba el caballo mejor no 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 la fuente es famosa esa fuente mucha gente se toma fotos de ahí no yo me acuerdo que yo antes iba a un parque y compraba de esos que se tiraban para arriba y jugaban allá en el otro en el más grande pobre pobre caballo mi caballo mi caballo así qué viejo dónde viene dónde viene qué vieron vi ah el chucky chucky ponte el pollo ahí a un lado mire, mira se hace pendejo gente pues venimos a comer pollito tienes hambre? aquí, mucha venimos a comer a las carnes de garibaldi ahorita voy a ver a que horas vamos a pedir y van a ver a que horas nos las van a traer de todo el mundo miren gente anda un intrusito como era la entrada y todo era algo bien miren a las 6.42 nos levantaron el pedido vamos a ver cuánto tardan miren 6.44 dos minutos ¿me dieron el chile? aquí ya estos son para nosotros algo está bonito algo bien falta el agua y a comer provecho gente oye que rápido sirven va mario? si dos minutos de hora remelo que gozo es? no por nada después así va a finalizar este video al cual visitamos el metro de cera y al pollito le dio miedo como pudieron ver y se quiso subir al caballo como se llama eso que nos unió del caballo pues no sé pues nos unió del caballo ese que es la carroza, la carreta carroza caete de un guardia así que así finalizamos este video espero que les haya gustado y puramente y y Gracias.